Estas manos torcedoras de tabaco elaboran en cada jornada entre 22 y 23 mil unidades en la fábrica Paquito Rosales del municipio granmense de Manzanillo. En esta industria producen dos variedades para el consumo nacional, la vitola de crema y la vitola de breva, altamente demandadas por los consumidores. Ya arribamos al cumplimiento del plan de las unidades físicas y en valores, es decir, cumplimos las unidades físicas y los valores, tanto de la fábrica de tabaco como del taller de palillos. Y tenemos un pronóstico de cerrar el año con 4.500.000 unidades, es decir, alrededor de unas 600.000 unidades por encima de lo que habíamos previsto inicialmente y crecemos en unas 100.000 con respecto al año anterior. Colectivo laboral destacado con buena ganancia, salario medio de más de 1.200 pesos y una productividad individual de más de 300 puros cubanos. Llevo 32 años de trabajo, aquí he echado mi juventud, mi vida, mi vida la he echado aquí, aquí, aquí me he jubilado. Cuentan con un taller de despalillo que produce para el insumo de la fábrica y para la cigarrería en mayor medida, y una pequeña producción para la exportación a través de la empresa Rama. Con este ritmo productivo la unidad empresarial vaticina a cerrar el año en curso con resultados económicos positivos por encima de lo convenido. El tabaco se reafirma en las industrias de Granma como principal rubro exportable de la agricultura. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.